Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo espacio llamado 10 años contigo. Les vamos a acompañar cada jueves para recordar, para rememorar lo que ha sucedido en Valladolid durante los últimos 10 años. Queremos llegar a su corazoncito y que sientan, por qué no, algo de nostalgia. Y se estarán preguntando, ¿y por qué desde hace 10 años? Pues porque estamos de aniversario, vean. Era 9 de marzo de 2009 y con esta cabecera se daba comienzo a la programación del nuevo canal de nuestra ciudad. La 8 Valladolid. En ese momento dejamos de ver el logotipo amarillo que durante tantos años nos había acompañado y dábamos la bienvenida a la nueva imagen del canal local de Valladolid. Así comenzaba esta nueva andadura a través de la cual les mantenemos informados y entretenidos. Pedimos un deseo y es estar con ustedes otros 10 años y otros 10 y otros 10 y otros 10. Esto sucedía en marzo de 2009, pero ¿ustedes recuerdan lo que ocurrió en nuestra ciudad durante todo ese año? La 8 Valladolid siempre ha estado ahí para contárselo. Algo especialmente importante, como fue a principios de año, la inauguración del nuevo hospital universitario Río Ortega, que suponía la ampliación, renovación y modernización de las antiguas instalaciones. El acto estuvo presidido por los entonces príncipes de Asturias. Don Felipe y Doña Leticia recorrieron el hospital y comentaron que las instalaciones eran impresionantes. Posee más de 600 camas, 180 de ellas en habitaciones individuales, 17 quirófanos y 26 boxes de urgencias. Hoy, 10 años después, el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid es un centro de referencia en toda la comunidad. Pero no eran estas las únicas novedades relacionadas con las infraestructuras sanitarias. Así les informábamos. El Instituto de Oftalmobiología Aplicada, el IOBA, cambiaba su ubicación por este moderno edificio en el Campus Miguel de Libes. Aunque se empezó a trabajar en él a mediados de 2008, su inauguración se celebró el 2 de julio con la visita de la entonces ministra de Ciencias e Innovación, Cristina Garmendia. Actualmente, el Instituto de Oftalmobiología Aplicada dispone de más de 3.500 metros cuadrados en los que se distribuye la clínica y el espacio para la investigación y la formación. 2009 fue también un año muy importante en la vida del escritor Miguel de Libes. Por supuesto, la 8 Valladolid daba buena cuenta de ello. El vallisoletano recibía sorprendido, de manos de Juan Vicente Herrera, la medalla de oro de Castilla y León. Y fue en casa del escritor y rodeado de su familia. El consejero de gobierno se le había otorgado unos meses antes. Acostumbrado a los premios, al escritor vallisoletano aún le seguían produciendo extrañeza. Esa misma semana recibía otro galardón. En este caso, era el presidente de Cantabria quien le entregaba la medalla de oro al mérito turístico de la comunidad vecina. Fueron los últimos premios que recibió en vida, ya que Miguel de Libes fallecía unos meses después, el 12 de marzo de 2010. En 2009 se producía otro destacado acontecimiento. En abril, el hasta entonces arzobispo de Valladolid recibía una importante llamada. El Papa Benedicto XVI nombraba a Braulio Rodríguez nuevo prelado de Toledo. El 28 de agosto de 2012 fue nombrado por Juan Pablo II, arzobispo metropolitano de Valladolid, en sustitución de José Delicado Baeza. Tras casi siete años de trabajo en la capital vallisoletana, se marchaba defendiendo ante todo, como lo había hecho hasta ahora, la familia cristiana. Otro personaje relevante de nuestra ciudad, Julio Valdeón, fallecía el 21 de junio de 2009 a los 72 años. Y lo hacía tras una larga enfermedad. La ciudad se vistió de luto para despedir a este historiador que recibió infinidad de reconocimientos a lo largo de su extensa trayectoria. Entre ellos, el Premio Nacional de Historia de España y el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Uno de los mayores despliegues a nivel técnico e informativo de la Ocho se produce cada septiembre con las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. ¿Recuerdan qué sucedía en las de 2009? Comenzaban de una manera un poquito accidentada. Sucedía durante el pregón en el balcón del ayuntamiento. En lugar de subir al cielo vallisoletano, el cuete chocó contra una bandera del balcón y explotó allí mismo. Como consecuencia, cinco heridos leves, dos de ellos de esta casa. Les estamos recordando que estamos de celebración, estamos de aniversario porque la Ocho Valladolid cumple 10 años. 2009 fue un año clave para la televisión de Valladolid, pero también lo fue para la renovación de algunos edificios históricos de la ciudad. La fachada de la Iglesia de San Pablo, el Museo Nacional de Escultura y el Teatro Zorrilla concluyeron sus trabajos de reforma. Pasaron varios años hasta que estos tres lugares emblemáticos de la ciudad volvieron a brillar como el primer día. Muchos andamios y métodos pioneros de limpieza para que San Pablo luciera como se merecía. En el caso del Museo Nacional de Escultura, que más tarde pasó a llamarse Museo Nacional Colegio de San Gregorio, se ampliaron sus instalaciones con dos nuevos edificios complementarios. 20 salas que acogerían 200 piezas. También recuperó su esplendor el Teatro Zorrilla de Valladolid, ampliándose el espacio escénico, adaptando los camerinos y recuperando el foso de la orquesta. Todo para que el teatro volviese a recorrer las entrañas del Zorrilla y así levantaban de nuevo el telón. Uno de los grandes acontecimientos sin duda en la historia de Valladolid fue la llegada de la alta velocidad a nuestra ciudad. El AVE hacía su entrada en la estación Campo Grande el 23 de diciembre de 2007, pero fue en 2009 cuando los esperados trenes lanzaderas se hicieron realidad. Fue entonces cuando comenzaron las obras del soterramiento de la alta velocidad. Más de 72 millones de euros iban a permitir a los vecinos del Pinar de Antequera olvidarse del ir y venir de los trenes. Tras varios años de incertidumbre, aquello quedó en agua de borrajas y la crisis acabó con el proyecto. La falta de recursos paralizó la continuación del mayor proyecto a nivel de infraestructura de la ciudad. Y más obras, esta vez las que afectaban a la Autovía del Duero, la 11 y a la Nacional 122. En este año, en 2009, se confirmaba el trazado de la nueva Autovía que discurriría por la zona Norte Duero. Y así se lo contábamos. Tras años de discusiones políticas y protestas del sector vitivinícola, daba comienzo el proyecto que permitiría circular por la Autovía y dejar de lado la Nacional 122. Una carretera con tráfico muy denso, mucha afluencia de camiones y con un único carril por sentido, desde Tudela de Duero hasta la provincia de Soria. El nuevo trazado evitaría la zona de concentración de bodegas de la Ribera del Duero, como Abadía Retuerta o Vega Sicilia, la llamada Milla de Oro. Pero, actualmente, como sabrán, si queremos visitar a nuestros vecinos sorianos, tenemos que continuar haciéndolo, con mucha paciencia, por la Nacional 122. El año 2009 fue clave para la construcción de la gran superficie de Ikea en Valladolid. Se daban los primeros pasos en el desembarco del gigante sueco en nuestra comunidad. Y la 8 Valladolid no perdió detalle de esta información. Ya estaba casi todo listo para comenzar a edificar tras meses de negociaciones y de no haberlo tenido demasiado fácil. Solo faltaba que la Junta de Castilla y León concediera la segunda licencia. Fue un camino complicado, porque en un primer momento se denegó la construcción de Ikea por superar la superficie establecida por ley. Finalmente, el proyecto salía adelante con la creación de 400 puestos de trabajo. Pero, como nunca llueve a gusto de todos, el sector del pequeño comercio hacía presentes sus quejas. El proyecto salió adelante y se inauguraba dos años después, en diciembre de 2011. Hoy en día es una realidad en la que multinacional sueca y comerciantes están destinados a entenderse. Otra multinacional, en este caso Renault, dominó completamente el año 2009. Fueron muchos los días que comenzábamos nuestros informativos hablando de ello. No comenzaba bien el año para la marca del Rombo. Lo hacía con el tercer expediente de regulación de empleo. Menos carga de trabajo y sin sustituto para el Clio o el Modus. Las manifestaciones entre los trabajadores se sucedían pidiendo soluciones. Y lo hacían también en el Pleno del Ayuntamiento de la Capital. Época de nervios, tiempo de especulaciones sin visualizar ninguna solución. Pero por fin llega un nuevo proyecto, el coche eléctrico, en el que Valladolid se postulaba como candidata. Finalmente, en noviembre de 2009, llegaba la buena noticia. Renault adjudicaba a la planta de Valladolid la fabricación del Twizy. Se convertiría así en la primera planta en crear un coche eléctrico de forma masiva, pero eso sí, esperando la llegada de la fabricación de un coche convencional. Los que también sufrieron los inicios de un expediente de regulación de empleo fueron los trabajadores de Ibeco. Y también nosotros estuvimos muy pendientes de la situación de esta empresa. No se avecinaban buenos tiempos para la compañía, debido a la escasez de ventas de vehículos industriales. La factoría de Valladolid era una de las más prestigiosas y rentables, pero en 2009 se fabricaron tan solo la mitad de las furgonetas que se producían en un año normal. No se auguraba buen futuro para la compañía, pero el encargo de 4.500 vehículos por parte de una empresa alemana alivió temporalmente la mala racha sufrida por la empresa. Y lamentablemente también les informamos de los sucesos de las muertes ocurridas durante este 2009. Destacable fue el fallecimiento de una vallisoletana y sus tres hijos en un accidente de avioneta en Florida. Los jóvenes de 16, 18 y 19 años y su madre perdieron la vida el 7 de diciembre de 2009. El mayor de los hermanos era quien pilotaba el avión cuando se produjo el accidente. Varios días después, el 16 de diciembre, se oficiaba un multitudinario funeral en Laguna de Duero, localidad en la que residían las víctimas. Sin duda, uno de los acontecimientos más dolorosos y trágicos en la crónica social de Valladolid durante este 2009. En 2009, en el barrio de Las Delicias, se registraban dos asesinatos en menos de un mes. Uno el 17 de septiembre y otro el 13 de octubre. Y la 8 Valladolid estuvo a pie de calle. Los hechos ocurrían sobre las 7 de la tarde en el Café Inicial, ubicado en la avenida de Segovia. Un encapuchado entraba en el local y, sin mediar palabra, asestó varias puñaladas por la espalda al dueño del establecimiento. Aunque las primeras investigaciones apuntaban a que se podía tratar de un robo, fuentes policiales confirmaron después que el autor del crimen accedió al bar con la clara intención de acabar con la vida del dueño del local. Eso sucedía el 17 de septiembre y, cuando aún no se había cumplido un mes, se producía otro asesinato. Un varón de origen marroquí de 32 años, conocido como Karim, fallecía esa madrugada apuñalado durante una discusión, registrada en un piso de la calle Ebro. Fue un compañero de piso de la víctima el que, sobre las 5 de la mañana, informó a la Policía Nacional de lo ocurrido tras hallar el cadáver en el inmueble. Un presunto culpable era detenido en Ceuta el 27 de diciembre. Llegaba el verano y con él las fiestas de los pueblos y con ellas los tan populares y a veces peligrosos encierros taurinos. Aquí, en la 8, no se nos escapaba ninguno. El 15 de agosto de 2009, un hombre de 53 años y vecino de la localidad palentina de Dueñas perdía la vida en el coso de Peñafiel. Hacía 10 años que no moría nadie en los encierros de esta localidad. Y el 5 de octubre, otro varón de 44 años fallecía en las fiestas patronales de Mojados. La acogida se produjo sobre la medianoche, cuando el toro golpeaba la valla donde se encontraba la víctima. Cayó junto al animal y éste lo embistió en numerosas ocasiones produciéndole la muerte. Y vamos con algo un poquito más animado. Cada noviembre, en nuestra ciudad se celebra Intour, la Feria Internacional del Turismo de Interior, que tiene lugar en los pabellones de la Feria de Muestras de Valladolid. Y allí teníamos instalado nuestro set para que no perdieran detalle. Considerada en el sector como una referencia de primer orden, esta cita profesional atrae cada vez más el interés de operadores y compradores internacionales. Priman la calidad y la diversidad de productos, alojamientos, congresos, destinos, turismo activo. Es una cita imprescindible para los amantes del turismo de interior. Algo que se ha repetido durante varios años, concretamente desde 2006, es la celebración del Valladolid Latino, programa especial con grupos nacionales e internacionales que aterrizaban en nuestra ciudad para delitar a los asistentes con varias horas de música ininterrumpida. En 2009 el concierto se celebró, como desde sus inicios, en el Estadio José Zorrilla. Más tarde cambiaría su ubicación, al patio central de la Feria de Muestras de Valladolid, y posteriormente terminaría celebrándose en la Plaza de Toros. En 2015 disfrutaríamos del último Valladolid Latino en nuestra ciudad. Pero si nos remontamos al año que nos interesa, 2009, año de nacimiento de la 8 Valladolid, vemos quiénes formaban el cartel. ¿La oreja de Van Gogh? El canto del loco. Y pienso que si no existas yo me muero, mi cabeza brilla un sueño que se ha hecho realidad. Y quiero contarle al mundo entero que tu vida es lo que quiero, que tú hayas mi mitad. ¡Vamos a llevar las manos! Hombre es G Y me ves un poco Y te haces el loco Y ves a una niña disimular Ha sido tú Si crees que no te he visto Ha sido tú Si te ha tocado unido Ha sido tú La que me dio el modisco Ha sido tú Amaya Montero Tengo un manzo en tu cara Tan desesperada Ando rogando Horarios que anoche En que te vayas Ando buscando En que te amará Ando buscando Laura Bausini Que lo acogerá Por eso y por lo que vendrá Yo canto Tranquilamente canto Un grito bien fuerte Un grito bien fuerte Y un jovencito Luis Fonsi Mucho más comedido Mucho más comedido Y que no imaginaba La que liaría años más tarde Con su despacito Por cierto Estuvo acompañado En una de sus actuaciones Por el mismísimo David Bisbal Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No te más yo te cuidaré Son vosétame Tiene tus alas Las voy a curar Ay, qué recuerdos Ahí nos damos cuenta De que el tiempo No ha pasado solo Para ustedes y para mí ¿Verdad? Bueno, por si se han quedado Con ganas De más música Vamos a recordar Un espectáculo Que se enmarcaba Dentro de las ferias Y fiestas De la Virgen de San Lorenzo ¿Se acuerdan ustedes De la Party Dance? Super espectáculo Y despliegue de medios Para celebrar Esta fiesta de la música Las fiestas de Valladolid Comenzaban siempre un viernes Y el sábado por la noche Podíamos disfrutar De esta discoteca gigante Y andante Por las calles de la ciudad Finalmente terminaba En la Plaza Mayor Donde se concentraba El mayor número De personas dispuestas a bailar Hasta las tantas de la madrugada Tan importante era esta fiesta Que merecía ella solita Un programa especial En la 8 de Valladolid Y ahora enseguida Continuamos Viendo Todo el ambiente De la Plaza Mayor Pero la crisis llegó Y hubo que recordar gastos En 2011 Solo se celebraría Un concierto En la Plaza Mayor Y años posteriores La Party Dance Terminó desapareciendo Pues con esto Vamos terminando Este primer 10 años contigo Al que espero Y si ustedes quieren Eso sí Le sigan muchos más Nos vamos a despedir Con música Que me he quedado yo Con ganas de más Party Dance Que disfruten Y seguimos recordando La semana que viene Party Dance Si Donde ¡Gracias!